El jefe de la policía posesionó al general de brigada Héctor García Cuevas como director regional Cibao Central con asiento en Santiago en sustitución del también general Orison Olivense Minaya. García Cuevas ya había ocupado esa posición y se desempeñaba como director de la provincia Santo Domingo. Escovita nueva va a re bien. Hay que hacer cambios con mando en algunas provincias porque hay muchos agentes que están con cuaja y los delincuentes de su cuenta continuamos.